¡Una aventura, musicolor! ¡Qué lindo se ve el vallenato con su mamá! ¡Qué lindo se ve el océano pacífico azul! Rana deslizadora, salta, salta sin parar Mientras que la tortuga llega sin ningún afán En esta aventura nos pudimos deleitar Y una marimba de chonta en la playa nos puso a bailar Hoy conocimos las ballenas corobadas ¡Qué lindas como cantan y como adornan todo el mar! Las ballenas corobadas ¡Qué lindas se ven al nadar! ¡Qué lindas como cantan y como cantan y como cantan! ¡Qué lindas como cantan y como cantan y como cantan!